¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau Ah mames, que mal pedo wey Ah, que mamón wey Neta wey, me quitaron todas mis Mis moneditas para comprar cosas Ah wey, que mamón wey La neta wey Temporada Grado de pase de batalla Uno Nivel de la temporada Grada uno Osea wey, no mames Osea wey, no mames, te ponen grado de batalla Grado de pase De batalla wey, te ponen uno así como Para recordarte pinche jodido wey Jejejeje Te ponen así como para recordarte pinche jodido Wey, no has comprado otro pase De batalla wey A ver, vamos a ver wey Pase de batalla Ok Ok, supongo Que este igual me lo voy a ganar Cuando sea nivel 2 Nivel 4 Nivel 8 Nivel 10 Etcétera, etcétera 500, creo yo Te dan 30 créditos Te dan una mochilita Oh, te dan el juego con Oh my god What happening Maldita pobreza wey Jejeje, maldita pobreza No mames Oh, es el juego completo wey Ah, esa no me late wey Eso tampoco Oh, no mames Tengo que tener el pase de batalla wey What the fuck Man What happening A huevo wey Ve nada más Papu No mames El de Hero wey No mames La máscara de Hero wey No mames Wow Vean esta máscara Confis What the fuck Man What happening Wow Wey No mames Y para los de Playstation Plus wey Te dan 30 créditos Te dan para acá Jejeje Para los de Playstation Plus wey Nada más te dan esto wey Que jodidos Culeros Que jodidos Ok Luego te dan otros 30 créditos O más créditos Oh my god Wey Guaja Y no tengo Playstation Plus Tampoco Jajajajaja Maldita pobreza wey Maldita pobreza wey Vale, vale, vale Vale Bueno, bueno A ver personalizar wey Vehículos Ok Ok Y ese es el nuevo Ese es el nuevo vehículo Que iban a meter Ese es el nuevo vehículo Que iban a meter Por lo tanto Pues bueno Obviamente no tenemos todavía Algún skin para el vehículo Vale, genial Eh Gestos Personaje Ok A ver Personaje Me quitan No mames También me quitaron todo wey No, 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 no What happening Ok, ok, ok Es aquí en equipo wey Ok, ok No me Por lo menos No me quitaron todo Lo que ya habíamos desbloqueado Chicos No nos quitaron todo Lo que ya habíamos desbloqueado Pero bueno A ver Por ejemplo Pase de batalla Ok No tienes suficientes crowns Para comprar eso ¿Quieres conseguir más? Ok A ver Supuestamente el pase de batalla Wey Ok 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 Comprar cajones Ok O sea El pase de batalla Cuesta 500 Wey No Si le doy aquí Si le doy aquí Ah Vale 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 Ok Wey Y cuanto cuestan Los 500 Wey A ver Vamos a ver Cuanto cuestan Los 500 Oh Por favor Por favor Para comprar el pase de batalla Wey Por favor Vale 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Nani? ¿Y mi muñeco? Oh Ahí está Vale 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 Parece que hemos vuelto Parece que hemos vuelto al principio señores Donde no te renderizaba absolutamente nada Parece que hemos vuelto al inicio de esto Pero Pues bueno Ok Por cierto wey Se me olvidaron Se me olvidó wey Eh Habilitar Ok Creo que ya lo mejoraron wey O Que pedo wey Ok Ok Supuestamente Supuestamente wey Eh Ya iba a estar la R15 La R15 ya iba a estar disponible En Aquí en En el terreno de juego Entonces Pues bueno Es lo que vamos a ver ahorita Ok Vale Espérenme Déjenme activar acá los botones wey Vale Porque no quiero que se me madre mi palanquita wey Porque la chingadera esta no corre Vale Ok Escucho un carro Vale 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 Ok Oh no tenemos mochila wey Vale Oh Mi apreciada Oh Mi apreciada R15 Papu Andele Vale Oh Mi apreciada R15 Papu Oye wey No podemos llevar No wey Es que en el ordenador confis En el ordenador wey Puedes llevar un montón de cascos wey Bueno creo que te permiten nada más como 20 cascos wey un pedo así 20 Ja 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 Como 20 cascos papu No te permiten como alrededor de 4 cascos 3 o 4 cascos que puedes llevar en tu inventario La verdad yo sigo con la misma situación chicos de que pues bueno hubieran puesto un tipo menú Para cuando quieras abrir eh Cuando quieras abrir las bolsas de los de los compillas que están muertos A apretar triángulo Te abre un menú Y con la palanquita de las flechas wey Y con la X vas seleccionando que es lo que quieres este Que es lo que quieres llevarte wey No que así wey Se me olvida que aquí Ja 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 Wey se me olvida que aquí no hay pinche parkour wey No mames ¿Por qué no me avisan pinches confis wey? Ok Esta si la necesitamos Ok vale A ver ¿Dónde están todos pinches puños wey? ¿Dónde están todos compadre? Ya llegó acá el pinche chavit perros Ok De repente escucho De repente escucho este Ok Tengo delirios de persecución wey De repente escucho carros, pasos y todo lo que pueda oírse wey No mames En una película de terror wey No mames Ok La PEM Perfecto Más balitas de escopeta Ok Vale, vale, vale Ok Botiquín Oh La granada de humo es importante chicos Para cuando quieran escapar wey Que los tengan acorralados Granada de humo papu Ya ven Les digo que tengo delirios de persecución chicos Tengo pinches fucking delirios de persecución carnal Hay que ir a buscar a esos carnales wey No mames Fierro pariente a la verga sin miedo wey Porque traemos el Omnitrix Perdón wey Eso no estaba en el libreto wey Wow 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 Uy wey se me mueve Se me mueve la mira bien cabrón wey Uuuu Ah ya wey Ay ya ya Uy no mames wey Oye, qué rápido de encuentro... No mames. Es que esto... Perdón, confío. Es que estoy escuchando. Vale, vale, vale. Es que de repente, güey. De repente, así como que digo... What the fuck, güey. No mames. Les digo que tengo pinches delitos de persecución, güey. Pero... Oh, 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 oh. Me pregunto qué habrá... Me pregunto qué habrá, güey. En los... En los cajones, güey, nuevos. Oh, my God. Vale, vale, vale. No, de eso ya no, güey. ¿Ya para qué, güey? De hecho... Ah, no, sí la traigo, güey. Granadation, vale. Escopetation. Ah, puñetín, ¿eh? Puñetín, ¿eh? Ok, acá rifle. Ok. Oye, güey, este pendejo... ¿Y qué pedo la escopeta, carnal? Güey, ¿dónde dejaste la escopeta, compa? Acá está, güey. Ah, no mames. No es la de combate, güey. Vale, vámonos. Vamos a recoger nuestra nave. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, 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 vale. La verdad es que se me mueve muy cabrón la mira. No sé por qué, güey, ¿eh? Se habrán movido las sensibilidades. No, no creo que se hayan movido las sensibilidades, sinceramente, güey. Ok. Ahí hay otro cajón, güey, verde, güey. Pero, ¿saben qué? El que me interesaría ganar, güey. El que más bien, el que me interesaría abrir, güey, sería el cajón este dorado, güey. La neta, güey. Ya tiene un rato que no juego H1Z1, confisé. Déjenme, les digo. Me he estado viciando en el pinche Rules of Survival. Me he estado viciando en el juego del Rules of Survival. Y la neta, ¿ah? Ok, me he estado viciando en el juego del Rules. Y la neta, güey. Ya tiene rato que no juego H1Z1. Entonces, no sé si voy a ganar la partida, sinceramente, güey. ¡Uy! Ay, güey, pensé que me iba a estrellar. Entonces, no sé si voy a ganar la partida, sinceramente, chicos, eh. La neta. No sé si voy a ganar la partida, sinceramente, güey. Llevamos dos bajitas. Ahí acabo de ver otro cajón. ¿Vamos? Porque lo más seguro es de que vaya gente. Vamos, mete turbo, carnal. ¡Oh, hay dos, güey! ¡No mames! Dos cajones, güey. ¡Ay, güey, 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 güey. No te metas por ahí, carnal. ¡Oh, no mames! ¡Oh, es azul, es azul! Lo escucho en disparos a la izquierda. ¡Ah! Ok. ¡No mames! ¡Córrele, cabrón! Ok. ¡Casquito! Ok, ok, rápido, 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 carnal, rápido, güey. ¡No, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey, no mames! ¡Wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey, me ensarté yo solo! ¡Wey, me ensarté yo solo, mamón! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Wey, me ensarté yo solo! ¡No mames, güey! ¡Me ensarté yo solito, confis! ¡No mames, güey! ¡Wey, me ensarté... ¡Me interesan las granadas, carnal! ¡Gracias, güey! ¡Ámonos! ¡Woo! ¡No mames, güey! ¡Watafu, man! ¡Watafu, man! ¡Watafu, man! ¡Oh, fucking asshole! ¡No mames, güey! ¡Chavi del bilingüe, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, creo, güey! ¡A ver, vamos a ver! Creo que se están echando un round por el... Por el suministro que está acá, güey. Por el cajón. La neta me agrada, güey. La neta me agrada, güey. El... ¿Cómo se llama? A ver, aguanta. El güey... El güey... El güey... Ok, vale, vale, vale. ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, güey! ¡Vaya, vaya partida, señores! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale, vale! Ok, 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 ok. Nadie se para, güey. Nadie se para, güey. Porque sabe que les va a cargar la chinserio. El gas ya se está acercando, güey. El gas se está acercando. Vale. Y ya como el gas ya se está acercando, güey. Ahora sí todos a correr, güey. ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Se fue a traer el pinche... ¡Oh! ¡Corre, carnal! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No mames! ¡Que se avienten el tiro ahí, güeyos, güey! ¡No mames! ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, vamos a curarnos. Vale, perfecto. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Vale, 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 vale. ¡Wey, no mames, güey! Ese pinche... ¡No! ¡Muerto! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, que ahí hay otro! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No! Ok, 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 ok. A ver... Escopeta... ¡Pem! ¡No mames! Realmente no traía nada el carnal, ¿eh? O sea, realmente no traía nada ese carnal, güey. ¡Pérame, espérame, 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 carnal! ¡Qué, qué! ¡No mames, güey! Todo por el de la pinche patrulla, güey. ¡Wey! Quería matar a este carnal que está aquí en la casa, güey. Y todo por la pinche... Y todo por la pinche patrulla, ya no lo pude matar, güey. ¡No mames, güey! ¡Oh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Wey, tengo... Ahí tengo que cambiar eso, ¿eh? ¡A la madre, güey! Ya se me está acabando mi chaleco, señores. Se me está acabando mi chaleco. Quedamos todavía 16. ¡Woo! ¡No, si te digo que son re abusados, güey! ¡No mames! ¡Si te digo que son bien pinches abusados, güey! Nada más andan cazando a ver quién se baja de la nave. Lo malo es de que ya se me va a acabar. ¡Ya se me va a acabar la gas, güey! ¡No mames! ¡Va a venir! ¡Ya se me va a acabar la gas, compadre! ¡Mira, ese güey! ¡Se van a echar un round ahí, güey! ¡Si ese güey todavía sigue ahí adentro! ¡Ah! ¡Ya se fui yo, güey! ¡Wey! ¡Se me está acabando la gas! ¡Se me está acabando la gas! ¡Je, je, je, je! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Dónde vi? ¿Dónde vi? Creo que todos agarraron... ¡Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi! Ok, acabo de escuchar un... Un rifle. Voy a ir a cazar ese perro del rifle, güey. Porque la neta no quiero que... Que vaya a estar de pinche fucking camper, güey. Ya lo vi. Vale, 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 vale. Espero que nadie traiga pinche... ¡No, mames! ¡Qué gay, güey! ¡La neta, güey! ¿Qué gay? ¡Míralo! ¡No, mames, güey! Lo bueno es que el gas ahorita se lo va a chingar, güey. No, mames. Se va a encargar de chingarse ese güey. ¡Súbete, carnal! Vale, 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 vale. Hay otro atrás de mí, güey. Hay otro corriendo atrás de mí, güey. Necesito, necesito bajar, güey, a recargar el... Necesito bajar a recargar la escopeta. Lo cual lo veo algo, algo literalmente complicado, güey. Porque esas, güey, ya no creo que me den chance. ¡Oh, carnal! ¡No, mames! Ese güey nada más nos está cazando, güey, ¿eh? Ese güey acá, literalmente nada más nos está cazando, güey. Y el que mataron hace rato. Bueno, el que vimos que mató a ese carnal, güey. Literalmente nada más nos está cazando, güey. Vale, vale, vale. Aquí me acaban de matar a otro carnal, güey. Es que hay un güey que nada más nos está cazando. Vale. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wooey, oy, 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 oy! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Wow, no, 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 güey! ¡Wow! Ok, nos curamos. ¡No! ¡No! ¡No, güey, no mames! ¡No puede ser, güey! ¡No mames! ¡No, güey! ¿Qué, confis? ¿Creeían que íbamos a ganar la partida? ¿Cómo crees, confis? ¿Cómo crees que vamos a ganar la partida? Si ya tiene mil años. Es más, tiene... Tiene siglos que no juego H1, Z1, confis. Y antes di que llegué a la final. Pero la verdad creo que fue una partida que estuvo muy divertida. Siento yo que estuvo muy divertida. Pero, pues, la verdad no se pudo ganar. Espero próximamente subir otro gameplay de H1, Z1. Que, pues, bueno, básicamente ahora que ya está lo de la fase de temporada. Lo voy a estar streamiendo en mi canal de Twitch. Que ya sabes que lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción del video. Hasta aquí vamos a dejar lo que dice el gameplay del día de hoy, mis queridos confitones. Y espero que te haya gustado. Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un like. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Y actives la campanita para que no te pierdas ningún gameplay que estaremos subiendo posteriormente de H1, Z1. Muy bien. Así de que yo me despido, chicos. Y nos vemos en el... Ah, perdón. Me equivoqué. Ay, como eres pendejo, Chavi. Ay, ay, güey. Pues bueno, confis. Yo me despido. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando besos en su piche y nalga derecha. Yo soy el Chavi. Y hasta la próxima, confis. Recuerda seguirme en mi página de Facebook. Que también la vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Voy a estar subiendo más gameplays de H1, Z1, güey. Y conforme vaya ganando más cositas. Y conforme vaya ganando, bueno, más bien, conforme vaya sacando buenas partidas como la de hoy, precisamente. Que, pues bueno, no siempre se gana. Yo sé que, pues bueno, obviamente una partida que no tiene victoria, pues no tiene muchas vistas. Pero creo yo que lo más importante es que te la pases súper genial. Así de que, pues bueno, chicos. Nos vemos, nalguitas de bebé. Que tenemos H1, Z1 con pase de temporada como Fortnite. ¡Pinches copiones! Nos vemos, chicos. Cuídense. ¡Chao, chao! A huevo, papu. No mames, güey. ¡Pinches copiones, güey! A huevo. ¡Pinches copiones con sus pases de batalla, güey! ¡Pinche jodido! ¡Ah, no! ¡Hu-huu-huu-huu-huu!